Bienvenida, ¿cómo estás? Pero muy buenos días, muchas gracias por la invitación, qué lindo poder estar acá con ustedes, gracias. Gracias a recibirte. Bueno, recién comentábamos, ¿no? Hace ya un tiempo radicado en nuestro país, pero se puede decir que uruguayizada hace un montón. Hace bastante, sí, hace bastante. No nos olvidemos que tengo un uruguayo viviendo en casa. ¿Hace cuántos años juntos ya? Estamos juntos hace 15 años, mucho. Lo siento, mucho. 15 años. 15 años, la verdad que yo no lo puedo creer. ¿Sabías que los 15 años son las bodas de Cristal? ¿Sí? Sí. No te regaló nada todavía. No es un chiste, pero... ¿Cómo? ¿No te regaló nada todavía por los 15 años? No, pero todavía no es nuestra fecha. Ah, todavía no es la fecha. No empiecen a querer nada. No tengo 15 años que se festejan bien, son los de edad. Los de edad. Después de 15 años no festejaste nada. Por favor, está enamorada. ¿De quién? 15 años. Estamos muy... De un uruguayo, Lucía, vamos. No creen, yo te voy a decir algo. No creen en el amor, son unos detenidos. ¿En serio? Bueno, para mí la gente no se separa por falta de voluntad nomás. O dinero, o dinero. No, no, no. No, estamos muy bien, la verdad que es así, o sea... Qué bien, qué bien. Hay que ponerle inventiva, ¿verdad? Me imagino. Inventiva de todo tipo, sí, sobre todo cuando vienen los niños después también. Sí, la verdad que nosotros nos llevamos muy bien, nos entendemos bien. Y nos respetamos sobre todo, ¿no? Creo que por ahí ahí está un poco... Indudablemente. ¿Y cuánto empieza el humor también, en el día a día? Y bastante, bastante, sí. Un humorista en casa es como un ingrediente diario. Pero, ¿cómo es, cómo es, ahí está, vivir con un humorista, más allá, vamos a hablar de vos, pero puntualmente que lo decía Lucía, es lo que todos imaginamos, tener un humorista en casa, es todo lo contrario, vamos a decir la verdad. Yo no lo conozco a Álvaro, nunca hablé con él siquiera, pero ¿es más apagadito que lo que vemos en cámara? Es una persona como todo el mundo. Ay, ya sabe qué responder, estamos tempradas a que le pregunten esto. Que tiene sus días, pero de repente te pasa que estás, no sé, haciendo la comida para los chicos y te pasa un Luciano Pavarotti, ¿entendés? Que te viene todo caracterizado, estoy probando mi nuevo personaje, claro, y te pasé cantando. O sea, te pasa... Pobre Julis. Ven a sus padres. Pero mis hijos, mirá, Benicio tiene ocho y Joaquina tiene cinco, y te cantan Andrea Bocelli. Claro. Es así, o sea, es lo que hay en casa, con eso convivimos. Ahora, Benina, siendo una pareja que los dos son personas públicas, ¿no? Y con una alta exposición, ¿también es difícil de sobrellevarla en ese sentido o no? O quizás lo hace más fácil porque los dos saben... Que son los códigos. Exactamente, los códigos del ambiente y saben a lo que están expuestos. Mirá, yo creo que en general hay bastante pocas parejas, por lo menos en Argentina, que los dos sean del medio artístico y que hayan verdurado a lo largo del tiempo. Porque no es una carrera fácil. El artista se dice siempre que tiene como el ego ahí a flor de piel. Entonces, se generan muchas veces esas cosas en la pareja. A nosotros, por suerte, no nos pasa. De hecho, hemos trabajado mucho juntos. Hemos hecho televisión, radio, teatro juntos. Y nos encanta trabajar juntos. Es una realidad. Sabemos, cada uno sabe cómo articular con el otro, ¿no? No nos pisamos, respetamos el lugar de cada uno. No, es que cuando pasa eso, creo que ahí es como que estás en el horno. Hay una admiración mutua también. Eso es parte, hablando en serio ahora, el amor, entiendo, es una pregunta, pero al mismo tiempo estoy contando lo que yo pienso, pero el amor tiene que ver con eso, con admiración. Se nota una admiración mutua. ¿Cómo es la mirada laboral de uno para con el otro? ¿No son críticos? Mirá, este laburo capaz que está mejor. A la hora de tomar esa decisión, ¿se comparte en familia? Más allá de la familia en sí, la parte artística, propiamente dicho, es crítico decir vos, mirá, capaz que por acá sí, por acá no tanto. ¿Hay eso o se respeta al 100 o casi al otro? No, las decisiones laborales de cada uno, obviamente que las toma cada uno, pero siempre se plantean y se comentan. O sea, cada vez que Álvaro tiene una propuesta, me la comenta, la debatimos, porque muchas veces las propuestas artísticas tienen que ver con irse a otro lado. Nosotros estamos muy acostumbrados a eso de hacer temporada de teatro acá, temporada de... Entonces, obviamente implica una logística familiar. De hecho, este exilio de tu país, me imagino que habrá sido también una decisión familiar. Sí, exilio por ahí, la palabra un poco fuerte. ¿Cómo te convenció Álvaro? Nos vamos a vivir a Uruguay. La verdad es que no me tuvo que convencer mucho. Yo a Uruguay vengo desde que soy chica, lo disfruté muchos años con mis amigas, con mi familia, y siempre amé a Uruguay. Creo que siempre lo vi como un país hermano, ¿no? Me parece que siendo argentina, siempre lo vi de esa manera. Y estando con Álvaro, te pasa que inevitablemente querés más al Uruguay, porque Álvaro es uruguayo ferviente. Entonces, él siempre me transmitió cosas que tenían que ver con Uruguay. De hecho, nuestros hijos, cuando todavía vivíamos en Argentina, ellos te veían el mapa de Uruguay, o sea, les gusta. Álvaro tiene familia en San José, íbamos y veníamos todo el tiempo. Entonces, la realidad es que no fue una decisión tan difícil. No, para nada. ¿Y cómo estás a nivel laboral? Una vez ya estela acá, contanos. Bueno, súper bien. La verdad que es un año con bastante trabajo, por suerte. Estamos gerenciando el Teatro Arocena, que es un teatro increíble que está en el corazón de Carrasco. Para los que no lo conocen, es un teatro que tiene 135 localidades y que en este último tiempo venía como medio guardado y no venía teniendo una programación artística importante. Ahora, lo que estamos haciendo a partir del 17 de junio, que es cuando relanzamos el teatro, se viene una programación ya para todo el año y vamos a estar todos los fines de semana con funciones. Así que, bueno, eso se lleva gran parte de mi tiempo, la programación del Teatro Arocena, porque la verdad que estamos poniendo todo. Creemos que Carrasco puede ser como un polo teatral importante, tiene un sector de gastronomía enorme. Es como una propuesta muy linda como para hacer un paseo en general. Totalmente. De hecho, estamos elaborando algunos, digamos, arreglos con algunos de los restaurantes para que el que vaya a comer tenga facilidad en la entrada al teatro y al revés, el que venga al teatro tenga alguna facilidad en los restaurantes. Entonces, como retroalimentarnos entre todos, porque es un lugar increíble. Vanina, ya con algunos artistas conocidos, además tengo claro porque los conozco muy bien a los dos, con Seba Almada hay un feeling especial con Álvaro, tantos años trabajando juntos en Argentina. ¿Va a ser uno de los artistas que va a aparecer ahí en escena? Seba Almada arranca su función el 17 de junio. Abre esta temporada. Seba Almada abre. Almada y sus gracias. Almada y sus gracias, sí. Va a tener así un poco del espíritu de carnaval y Seba va a generar ahí como una disputa con los músicos entre la música de antes, la música clásica, la música actual. Lo que sabe de música además es impresionante. Yo supe, pude ver el espectáculo de Seba en el movie. Muy lindo, muy gracioso, muy divertido. Te propongo, para terminar esta nota luego, cuando suceda... Dejále el currículo, hermano. Lo voy a preparar. Dejále el currículo, hermano. No, dejále el currículo. ¿Está con la directora? No, no, no. Voy a preparar al sonidista, por eso lo voy a avisar antes. Ah. Vamos a hacer un pequeño test de bailarina. Mirá, no se te ocurran cosas raras, justo cuando estoy yo acá. Te pido, por favor. Maravillosa bailarina. Hablamos de que es bailarina, que es lo que la representa. Hoy es más uruguaya que el mate. Sí. A ver qué tan uruguaya es. Vamos a irnos bailando un candombe. Ah, me encanta. Ay, mirá, hizo así, mirá. Mirá, hizo así con la cabeza. Hizo así. Hizo así como diciendo, me mataste. No. Mira, hay un respeto. Bueno, pero esto por la cultura uruguaya. Pero, mija, si bailo yo. Claro. Si baila Jocan, mirá lo que te digo. No, yo no bailo. ¿Qué? Bueno, Jocas. Olvidate. Yo no bailo. Jocas es él. Yo no bailo. El baile es una forma muy positiva. Me gusta. Sí, ¿no? Nos podemos ir bailando candombe. Obviamente que es el respeto absoluto, pero si vos no podés bailar, bailarina, no podemos bailar ninguno de los tres. Nada. No podemos hacer nada. Bueno, y contame cómo es este desafío de esto, de programar, de pensar espectáculos. Van a tener todo tipo de eventos. Me imagino que también van a tener vacaciones en julio para niños. ¿Cómo va a ser? Vamos a tener programación infantil totalmente. Pero bueno, te cuento, bueno, ya les conté el de Seba, que es el primer fin de semana está Seba y después está mi artista favorito, que es el señor Álvaro Navia. Va a estar el sábado 18 de junio. Para mí, en lo que es un espectáculo exquisito, porque va a haber humor, por supuesto, pero va a haber mucha emoción. Me parece que conjugar esas dos cosas es interesante y creo que, bueno, Álvaro sabe muy bien cómo llevar por esos caminos. Sí, creo que va a ser un muy lindo show que él va a estar haciendo el 18 de junio. ¿Es su única función? Por ahora estamos con la programación de junio. Ya en estos días largamos la programación de julio, pero yo quiero que esté muchas más funciones. Así que seguramente Esteba Funciones está preparando un espectáculo divino y si me permiten, las entradas las pueden comprar por Red Tickets. Así que ahí estamos. Y ahora sos la jefa de él. Sos la gerenta del lugar que él hace su espectáculo y él es el artista y vos sos la gerenta. Él ha sido, bueno, la programación, todo lo que es la producción de la sala la estamos llevando en conjunto, pero él, arrancamos la relación siendo él mi jefe. Ajá. Siendo él mi jefe. ¿Qué momento? Él me contrató para ir a hacer teatro. Nosotros hacíamos televisión juntos. Sí. Éramos compañeros y yo estaba haciendo teatro en Calle Corrientes, en otro lado. Y me vino a ver. Sí. Y se ve que le gusté. ¿Cómo fue la conquista? Pero ahí ya había onda, ya había amigos, amistad total. Vieron cómo no existe la amistad entre hombre y mujer. No, hijo, que no empiece, con él. No, 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 no. Ahí ya tenés, ahí ya tenés. Vanilla, te cuento. Hace unas semanas atrás discutimos acá en el programa. Yo dije que para mí no existe la amistad entre hombre y mujer, más allá de algún caso aislado que puede darse. Y yo simplemente lo que manifiesté es que generalmente, generalmente, siempre hay intenciones de una de las dos partes. Exacto. Bueno. ¿Va por ese lado o no? Y se terminó dando todo. Yo en ese momento, viste cuando decís, ay, qué amor esta persona. Todavía no lo veía de otra manera. Ay, cuando decís que amor es claro, no lo chuponeo ni en claro. ¿Qué te parecía? Es un amor de persona. Bueno, no lo conocía. Pero por eso, pero muchas parejas también arrancan siendo amigos porque enamorarse también implica conocerse y quererse de otro lado, ¿no? Yo cuando lo conocí, Álvaro, lo conocí caracterizado. Ah, qué momento. O sea, al señor lo veía con el pantalón por acá, con las medias de vestir y short. Claro. Era como... Imposible. Estaba duro, estaba duro para enamorarse. Hasta que un día nos estábamos yendo, que justo adiós coincidió que nos tocó terminar las grabaciones juntos a la misma hora, y lo veo salir de camarines vestido de persona, de Álvaro. Y dije... Opa. Opa. Miren este señor. Bien. Bien. Y ahí empezó como a cambiar un poco la mirada. Era un poco difícil. Claro. La peluca. Pero, mija, son las 10 de la mañana. No tengo imaginación. La cantidad de chistes que se me ocurre. Empezó a las 10 de la mañana, mija. Porque, pero sí, claro, claro, claro. El tema del caracterizarse. Vamos a hacer una pregunta acorde a la mañana, ¿verdad? A ver. Que la mandó Cuca esta. No, 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 no. La caracterización. Después continuó Puertas para Adentro, en la intimidad. Vos imaginate. Hubo algún... La pregunta es, ¿hubo algún pedido puntual suyo o ofrecimiento del caballero? Mío. De decir, bueno, intimidad vestido de Cristina Kisten, por ejemplo. Claro. Bueno, una cosa totalmente torcida, ¿no? Que hablaría muy mal del señor. Pero bueno, es la idea de este programa, hablar mal de la gente. Y sobre todo cuando no está. Lo pregunté con altura, ¿no? Lo pregunté con altura. Sí, sí, sí. Hasta ahí venimos bien, no pisamos banquina, pero estamos al límite. La pregunta es esa. Es una respuesta positiva, negativa, contame. Se pasa el día caracterizándose, disfrazándose. O sea que hubo intimidad caracterizada. No, no, no. Está diciendo que todo día eso. Eso es el título. Eso es el título. No, de ninguna manera. Sacate el látex, por lo menos. Con la cara con látex así. Claro, no, no, no. De ninguna manera. Dejemos, tracemos línea y pongamos las cosas afuera que van afuera, porque si no... Perfecto, muy bien. ¿Qué disfrutabas de Uruguay que no disfrutabas de Argentina? ¿La estabas pasando mal en tu país? No, la verdad es que no. Bueno, a ver, salí del contexto pandemia, ¿no? Digo, o sea, si nos referimos a eso... Y aparte allá con la cuarentena y demás. Súper estricta. Claro, sí, si nos referimos a eso, ¿quién no la pasó mal durante la pandemia? Pero la realidad es que no me gusta como generar comparaciones, porque me parece que a mí, por lo menos para mí, los dos países son maravillosos. Cada uno tiene sus atractivos. Y hay otra cosa, creo que yo le estoy muy agradecida a los dos países, por diferentes motivos, ¿no? Y hoy acá estoy... Yo sinceramente me siento muy feliz, o sea... ¿Y te sentís local o no? Qué difícil esa pregunta. En gran parte te puedo decir que sí, porque es lo que me hacen sentir ustedes, ¿no? A mí me tocó un grupo de gente que me rodea, que es increíble, desde vecinos, que me dieron una mano desde el minuto uno que llegué. Papás y mamás del colegio que me tocó de mis hijos. Creo que el uruguayo te la hace fácil. ¿Somos menos cholulos que en Argentina? Con respecto a vos, vos que viviste los dos costados y viviste showmatch, o sea, el emporio de la cholulés, con todo respeto, en el sentido de... No, y de la exposición. De la fama, ¿no? A eso me refiría con el emporio de la cholulés. Sí, de la exposición. De la exposición. ¿Somos menos cholulos? Por ejemplo, los papis o mamis, como decís vos, de la escuela, son de... Ah, hay una foto de... Ay, contame esto y contame lo otro. Comparado con allá... Yo creo que el uruguayo se autoconsidera menos cholulos, pero... ¿Y cómo lo ves vos? No sé. Somos igualitos de cholulos. Hasta ahí, hasta ahí. Capaz es otra la manera de abordar, ¿no? Ajá. Pero... En el fondo, sí, rascás un poquito. Creo que... Pero en Buenos Aires has tenido gente en la puerta de tu casa, por ejemplo. Seguramente alguna vez te tocó. Sí, obviamente. ¿Acá te tocó? En los momentos de... ¿Y algún fotógrafo siguiéndote? De gran exposición, sí, por todos lados. ¿Y cómo se reacciona a eso? ¿Se lo encara? ¿Se le dice la mate? Además, vos imagínate que no solo yo trabajo en este medio y en un momento que tuve muchísima más exposición, mi marido también. Mi hermana. Mi hermana. O sea, en un momento era salir los tres juntos y éramos tres arbolitos de Navidad de un lado para el otro. Era una situación que, qué bueno. Ahora también los tiempos son otros, ¿no? Y estamos más adultos y más crecidos. Pero para mí nunca fue difícil de llevarlo. Nunca me han tocado situaciones desagradables en ese sentido. O sea, siempre supiste manejar la exposición bien. Sí, porque la gente siempre se ha acercado con buena onda. O sea, a veces, obviamente, hay gente que por ahí es más intensa que otra, pero siempre fue desde el lugar de la buena onda. Entonces, la verdad es que no... ¿Tuviste alguna historia que se pueda contar, obviamente? Porque parece bastante común muchas veces de los artistas y las figuras. Muchas veces, lamentablemente, femeninas también. ¿Tuviste, que se pueda contar, insisto, algún fan que se pasó de la raya o con algún tipo de actitud, ya sea en las redes o personalmente, insisto, que puedas contarlo, que te haya preocupado o que haya implicado algún tipo de acción? Mira, siempre tuve muchos más fans o seguidores que eran mujeres. De hecho, recuerdo por ahí los momentos en los que más trabajaba en televisión. El grupito de gente que me seguía eran mujeres. No sé por qué. Así que nunca se dio una situación, por lo que entiendo, te referís a algo por ahí más... Acoso. De tipo acoso. La verdad que jamás, no. ¿En qué está la bailarina hoy? Está muy tranquila, estuvo descansando desde pre-pandemia, porque bueno, hasta ese momento estuve bailando bastante. Yo tenía mi estudio de danzas en Argentina junto con mi hermana y trabajábamos bastante ahí. Pero está quietita y en breve, en breve... La vamos a ver en el Teatro Arocena. Exactamente, ahí en breve. Así que sí. ¿Cómo es la bailarina en el lugar común, en un boliche, en un...? A ver, uno imagina el humorista en un lugar común... Lo que te imagines... Sí. Es. Bien, pero... Es así. Una bailarina en un boliche, baila. La música para vos. Como loca. La vida. Ah, mirá, yo pensaba... De verdad, yo me imaginaba como lo contrario. Me imaginaba que como en Casa de Herrera, una cuestión... El futbolista, cuando no está jugando al fútbol, le pide abajo un piradito. No, pero para mí con la música pasa algo que no podés controlarte. Bien, sos esclava de tu propio cuerpo, esclava de tu cuerpo. Exacto, totalmente. Te entra la música y se apodera. De hecho, o sea, Álvaro siempre hacíamos fiestas por ahí, cuando estábamos de novios con Álvaro en lo de mamá y papá. Y fiestas hasta las 5 de la mañana, con los tacos así, nos los clavamos. Mis amigas de la vida y mis amigas bailarinas, pa, terrible. Corio, todo. Todo lo que te imagines ahí bailando, a más no poder. Qué intensidad. Terminás a las 6 de la mañana, taco, taco, me saco, ting. Bueno, ahora sí. Perfecto. ¿Qué disfrutaba en Montevideo? ¿Qué lugares te gustan? ¿A dónde te gusta ir? ¿Sabés qué? Algo tan simple, pero que me encanta. Sí, la Rambla. Ustedes están muy habituados a la Rambla. Sí, a todos los argentinos les pasa lo mismo. Pero, la verdad... Hables con quien habla y te dicen lo mismo. Yo vivo... Tienes que tener la ciudad mirando hacia el... Totalmente. Yo vivo más en las afueras y cada vez que vengo a Montevideo, aunque no sea el camino más corto, vengo por la Rambla. Es así. Porque, sí. Uno tiende a normalizar cosas maravillosas. Somos un país chiquito con... Pero, cantidades de kilómetros. Si vas al interior también, hay cantidades de kilómetros. Muchos kilómetros de Rambla y de costas preciosas. Y uno normaliza las cosas que no se dan cuenta, que son realmente increíbles. Y cómo seguro nos afecta positivamente a nivel mental, ¿no? Totalmente. Y el hecho de que, a ver, muchísimos uruguayos, por la ubicación del país, viven cerca de la costa. O sea, eso, poder disfrutarlo, tenerlo tan a mano, tener una costa tan maravillosa y ahí... Muchos uruguayos están a un on news, a un colectivo, de la playa. Seguramente. Totalmente. Se vinieron muchos argentinos. Han venido varios. Están como actuando un montón de argentinos por acá. Están viniendo... No, a vivir. A trabajar. Se vio a radicarse. Están eligiendo Uruguay para vivir. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? El argentino en general siempre creo que tuvo una mirada muy positiva de Uruguay. Y, bueno, no sé la situación particular de cada uno. Ah, pero hoy la coyuntura de Argentina hace que un montón de argentinos crucen el charco. Es la posibilidad, ¿no? Obviamente no todo el mundo tiene la posibilidad económica de venir, pero... Claro, tal cual. No nos olvidemos también, ¿no? Que es lo que vos decís. O sea, en Uruguay se vive de una manera muy distinta económicamente que en Argentina los valores de todo son otra cosa. Si haces el cambio, te queda morir. Claro, son otra cosa. Entonces, bueno, tampoco todo el mundo tiene esa posibilidad. Marín, ha sido un placer recibirte. Muchas gracias. Recordamos dónde pueden comprar las entradas y los espectáculos que arrancan. Los espectáculos arrancan en el Teatro de Arocena el 17 de junio con Alma y sus gracias y el sábado, gran show, liquidación total de humor y música con Álvaro Navia, entradas en Red Tickets. Y toda la info del teatro la pueden encontrar en Instagram en arroba teatroarocena. Perfecto. Y un tema importante, para antes de que bailes. Sí. Un tema importante. 135 localidades, o sea que tampoco a dormirse demasiado porque es un teatro relativamente chico, ¿no? Acogedor. Está bueno eso, poder tener como una cercanía que es interesante con el artista. Para eso me interrumpiste. El pinche globo. Para eso me interrumpiste el baile. Voy a bailar con Marina Escudero. Y vos la vas a pedir. Vos ponate ahí. Vos ponate ahí. No vas a bailar. Yo te voy a aplaudir. Pero venga, dale, Germán. Un momento, cortame la música, cortame la música. Yo te voy a aplaudir acá. Pero no confías en mí, ya somos compañeros, somos amigos. Puedes confiar en mí. No te voy a hacer bailar. Solamente ella va a ser la vedette y la vedette tienen que entrar, ¿verdad? Con cada uno agrandando de la mano. Yo creo que voy a seguir a vos porque acá el uruguayo sos vos. Yo bailo horrible. El candón se lo sigo al señor. Pero queremos destacarte, Marina. Queremos destacarte porque sos primera bailarina. Yo bailo horrible. Lo voy a seguir a enseñar acá. Marina, no te piense que es un bailarín. Marina, la verdad que vos estás así y nosotros entramos. Eso. Está, vení, vení. Dale, 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 Jocas. Vení, Jocas. Somos dos. Jocas, tenés que caminar hasta ahí, cada uno agarrando la mano y después baila conmigo. Vos te sentás con un viejo amargado. ¿Qué hago? Vení, vamos. ¿Qué hago? ¿Cómo te entramos? Ah, bien. Me quieren hacer pase vedette. Dale, pase vedette. Pase vedette. Por favor, chiquilines. No es con fuerza. Ven, yo te muestro cómo es. Sí. Me agarra la mano, uno de cada lado. Y no es con fuerza. Hay que levantar acá y trabar el codo. ¿Sí? Ay, chiquilines. Trabo el codo. ¿Estás seguro que querés hacer esto? Recuerda que ella iba a actuar, ¿verdad? Bueno, pasaron cosas en desayunos informales. Esto es así. No es con fuerza, es trabo. Si no traban el brazo, ahí sí van a estar haciendo fuerza. Jocas, traba el brazo. Germán, llegamos ahí, candombe y nos vamos, ¿está? Pará, 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 pará. Señora, en su casa pongan grabar este momento porque yo les digo que yo he de alquilar balcón. Estoy pasando mal. Ahí. A la cuenta de tres, Jocas, ¿está? Está acá. Dale, Jocas. Uno. Confío en ustedes. Jocas, pústica, pústica. ¿La mano acá? Sí. Uno, dos, tres. Va. ¡Esto! Nos vamos bailando, nos vamos bailando. Gracias, Valina. Nos vamos bailando ahí. Divina, gracias. Nosotros nos vamos bailando una pausa, ¿eh? Ya seguimos con más desayunos informales. No se bajan. Un poquito, Valina, ahí. ¡Esa! ¡Qué bárbaro! ¡Eso, Jocas!